¿Qué es la selección argentina de talla baja? También, este tipo de groso, o sea, la van a romper, están muy enfocados, van a ganar, pusimos la guita a Fogona Perú, nos traen la copa, fin. Quiero igual aclarar que me parezco a mucha gente yo, tengo muchos parecidos, todos divinos, todos nos juntamos, todos nos cogemos entre nosotros, ¿me entendés? ¿Se acuerdan que me encontré uno, un loco en Miami? Que era igual a mí, me veo que estábamos los dos flasheando, ¿se acuerdan? No encuentro la foto del loco de Miami que se parecía a mí, que el chabón andaba descalzo, vivía en la calle, decía que podía tomar el viento y que era bailarín de Beyoncé. Y yo, amigo, te creo cada palabra, no sé cómo explicarte, pero no me cambien de tema, boludo. Bueno, situación, el talento argentino en el fútbol volvió a dar de qué hablar en el mundo porque la selección argentina de talla baja se llevó la Copa América. Quiero eso como titular de Clarín, por favor. No sé qué tan consciente seremos de lo significativa que es esta victoria, esta Copa, para toda esta gente, para todo este equipo, para toda esta selección. Seguramente muy poco entendamos de lo importante que es este logro, boludo. Que no es solamente ir y ganar, sino es generar el torneo, o sea, conectar gente de Latinoamérica de talla baja que encuentre el fútbol como una salida a una sociedad que solo los ve como una burla. Y a partir del fútbol los arrancan a respetar y arrancan a ver sus talentos. Es organizar todo eso, esa conexión de personas para armar la Copa América, boludo. Y después ganarla. O sea, después viajar a Perú, conseguir 3 millones de pesos, viajar todos hasta Perú, jugar como tantas veces en equipo y ganar la Copa. Chapo, amigo. ¿Se emocionaron? Son taradas, son idiotas. Igual entiendo, sí, porque han sido parte de algo de esto. Obviamente que es pagar todos los pasajes para que vayan a Perú. Así que chapo también, así ustedes. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? El mar. Taradas, me cambié el buzo. Che, ya fueron a decirle a la selección de talla baja, felicitaciones. Gracias por representar a este hermoso país. Creo que era una obviedad. No tengo que pedirlo ni que decirlo. Los que sí ya felicitaron y rindieron homenaje a la selección argentina de fútbol de talla baja son los de YPF. Conseguimos que YPF le ponga un cartel en la Lugones. Somos tan drogadictos y tan disciplinados que me emociona. Tremendo, guacho, lo de YPF. No me la esperaba, boludo. Posta, yo no saqué la foto. En cuanto pueda agarro el auto y voy para ahí y le saco una foto porque me parece épico triunfo de la D&D. Haber conseguido que YPF ponga un cartel de la selección de talla baja, que bien merecido lo tiene, en la Lugones. Parece fácil, pero no lo es. De hecho, Noblex y Adidas, que también se lo pedimos, no se coparon. Noblex dijeron que nos iban a regalar cinco televisores. ¿Quién pidió cinco televisores? ¿Dónde me meto cinco televisores? Es más un problema que una solución, Noblex. O sea, nadie pidió cinco televisores. Y Adidas ni apareció. Igual lo sabía porque en el mundo de los influencers, puertas para adentro... Se sabe que la gente de Adidas es medio como... 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 ¿Se tiene? Como que se creen mil, no sé. Son medio hortidos. ¿Me voy a arrepentir en cinco minutos de las historias que acabo de subir? No. Pero en diez minutos sí. Pero en quince minutos ya no de vuelta. Pero en veinte sí, otra vez. Pero en veinticinco no olvidaré. Pero en treinta... Che. Se fue el sol. O sea, se hace todo bien con el sol. El invierno. Son las seis y cuarto. Me parece que es un poco... Te está yendo del laburo un poco más temprano de lo que deberías, Rey. Me parece. Me molesta que ya se haya ido el sol, boludo. ¿Con el permiso de quién? No, está bien, está bien. Por ahí reaccioné mal. Con Noblex y con Adidas. Igual se podrían haber copado. Pero es que estoy mal por otra cosa. Tengo una triste noticia para la comunidad. Cadena Nacional. Habla el país del Santulis. No, porque no saben lo que pasó. Viste que hicimos... Estamos con la coleta de atletas, justamente, deportistas que representan al país. Una vez más. Con honra y con orgullo. Esta vez en el Mundial de Portugal. Podrán. Juntando veinte millones de pesos. Para mandar veintiocho atletas a que la rompan en Europa. Con la banderita celeste y blanca. Bueno. Listo. Todo bien. ¿Qué sé yo? Hoy vamos a once millones. Yo de repente recurrí al... Al fandom de Harry Styles. Trescientas lucas juntando. ¿Alguien me explica algo? ¿O yo renuncio? Ahora. Y bueno. Entré en crisis. Dije, ya está. Hasta acá llegamos. La gente está diciendo claramente que basta. Presento mi renuncia. Presento mi renuncia. Son mi toxi, evidentemente. Ay, boludo. Se me acaba de ir un mensaje. Era una foto de una señora. Que por ahí se llamaba Irma. Y el mensaje arrancaba diciendo. Santi, no me amenaces. Y cuando le intenté abrir. Se actualizó. Se fue a la mierda. Y me quiero morir. O sea, no los amenazo. No los amenazo. Digo, hago una con él. Te apuntamos trescientas lucas. Listo. Corto todo. Me dedico de vuelta a ser un influencer. Me hago un unipersonal en algún lado. Veo si me garcho a alguien. Se hago en algún portal. Hago un video con un youtuber para ver si me da seguidores. Vuelvo a eso. Vamos con eso. Y no me tomes por pelotudo. No me tomes por pelotudo. Porque después te cagás en las patas. Y empezás a ver Mandela por todos lados. Primero, no me griten. Y segundo, yo tampoco me quiero pelear, boludo. No nos peleemos. Hagamos las paces. Bueno, hay mucha gente diciéndome Santi. En Argentina no hay un peso. Son cien pesos. Pero de una. Escucharé a la D&D y me puse a hacer algunos movimientos de dinero. Y tengo noticias. Hay cuatro millones que nos sobraron de la colecta que hicimos para Madeleine. ¿Se acuerdan que juntamos cien millones? Al final no usamos nada de los cien millones porque pagó todo YOMA. O sea que nos sobraron cien millones que usamos para un montón de causas. Bueno, quedan cuatro millones que estaban en un plazo fijo. No sé qué historia y van a estar disponibles en la semana que viene. O sea que de los once millones, vamos, quince millones. O sea que nos faltan cinco millones. Por otro lado, juntamos plata para la camioneta de la selección de talla baja y creo que de esa colecta no sobran. El tema es que se acuerdan que gran parte de la plata de la camioneta la puso una persona que todavía no sé si les puedo decir quién es o no. Esa persona puede poner el total o puede poner el total menos dos millones y agarrar los dos millones que habíamos juntado, ¿entendés? Que nos habían sobrado de la otra colecta que era para pagar los pasajes a Perú para que vayan a competir en el partido que es jugar, bueno, en toda la Copa América que fue hace unos días. Entonces, en el caso de que la persona que compre la camioneta ponga 20 millones en vez de poner 18, ahí tendríamos dos millones más. Y de los cinco millones que nos quedan para llegar a 20, nos faltarían tres. Ok, los tres millones que faltan, y les pregunto en serio, ¿quieren que los, o sea, los juntamos o, Santi, no hay un mango, pedíselo a alguno de tus amigos millonarios? Cuando digo amigos millonarios, no es que son mis amigos, o sea, debería conocer a mis amigos, no son millonarios, me refiero a gente que, fundaciones, o gente que sé que quiere colaborar con la D&D. Y a mí no me cabe, pero bueno, como emergencia.